hola bienvenidos y bienvenidas otra vez a ver que soy mickey jornez vale otra vez estamos aquí vamos a jugar la de ver que hoy tenemos un cartucho que a mí me gusta bastante que es el número 25 el de moscas games que son índices no es una compañía antigua ni son juegos retos son juegos todos indies vale los que han puesto aquí en portada los personajes estos son del juego micro meyes como micromagos y quienes somos más games pues es un estudio que parece tenemos los libritos que vienen dentro del cartucho que explican un poco son nicolas y julius vale y bueno se conocieron a partir de este juego que también viene aquí él el super el super bad puncher es un juego que hizo julius y si no me equivoco luego nicolas a partir de ahí lo conoció se juntaron y formaron más más games vale no confundir con mega card estudio que es otra cosa estos son morca vale y bueno viene con varios juegos como podéis ver viene con el móvil con el micromagos el micromagos second quest que es un juego stand alone es como una expansión del juego micromagos espero que se puede jugar solo luego space ghouls y luego el super bad puncher vale que es el juego que originó todo que originó un poquito toda toda esta empresa vale son son 22 creativos que viven en berlín y desde ahí pues no se están haciendo juegos sobre todo tiran mucho por los 8 bits intentan hacer juegos de ese estilo vale y de los que de los juegos que hay aquí hoy bueno se ve mucho mejor el cartucho aquí abajo debajo de mi face cam vale lo enseño por aquí pero con el glitch y todo esto que tengo en la pantalla de la de la expo pues no se ve muy bien pero bueno ahí lo veréis mejor vale siempre pongo la referencia cuando hay un cartucho para que sepáis vale luego también siempre lo cargo desde aquí hoy vamos a jugar a bobel vale bueno es un juego muy interesante que ellos explican también también gracias al librito explican que se inspiraron mucho en cuando eres un niño y te estás dando un baño por ejemplo y tienes algún juguete que flota un patito de goma una pelota o lo que sea que flota cuando la sumerges y lo dejas ir puff que sale hacia arriba que pega un bote para arriba pues esa es la base del juego y es un juego de exploración básicamente es un juego exploración es un juego de mucho ensayo error vale y es un juego que tiene algo de set collection vale porque para pasarte el juego tienes que recoger precisamente patitos de goma que han dejado por ahí dispersos por todo por todo el escenario vale y tiene físicas las físicas de de una burbuja que se hunde y luego sale hacia arriba y pega saltos y si toca un sólido se rompe y estas cosas vale es un juego muy interesante a mí me ha gustado mucho lo que jugado no sé cuánto se puede alargar vamos a hacer una sesión un poco de exploración a ver si ya cogemos hasta que se hasta bola de hierro que se hace porque vas cogiendo power ups y la bola pues va va teniendo por supuesto más habilidades no por así decirlo más más capacidades y lo voy a jugar esta vez conectado pues sumando de play porque voy creo que para este juego los analógicos van bien lo conectado con él con el conector este de 8 bit 2 y y bueno con todos los demás juegos que jugado antes vale no se juega con con el mando original de ver que pero para esto yo creo que el analógico le va bien lo he mapeado lo único que no ha mapeado es el botón se le que no hace falta al principio vale pues nada le damos ya a jugar y ahí lo veis vale te explica un poquito pues eso llevo 48 minutos jugados pero bueno que era un poco para tener una toma de contacto a ella se ve un poco el patito vale aquí te dice un poco de la historia vale es un juego que eso es muy importante decirlo se me ha olvidado que lo veo aquí se desarrolló en un mes es un juego que se ha hecho en un mes vale para que veáis un poco de lo que son capaces esta gente pues le damos ya jugar perdón y cargamos bueno pues esto es móvil vale vamos a empezar y aquí tenemos ya nuestra nuestra burbuja vale entonces cuando los controles son sencillos izquierda derecha y con el botón veis que me pongo rosa y voy hacia abajo y luego salto pues bueno como veis por ejemplo aquí no llego a meterme por el foso ese pero sí que puedo hacer sí que puedo intentar ya digo que es mucho ensayo no perdonar perdonar todas las veces que se repite se repitieran algunas partes pero será necesario vale pues me meto por aquí vale y perfecto pues está la hemos pasado y aquí veis esa campana a esa campana que hay ahí lo que es es un checkpoint vale mira veis por ejemplo ahora ha tocado la columna y tengo que empezar desde el principio vale es un poco de habilidad de exploración vale ahí no he tocado por poco vale y ahora ya ha tocado la campana ahora si palmo pues empezaré desde aquí son muy importantes las campanitas estas ahora aquí lógicamente no voy a llegar hacia el otro cuenco de agua por así decirlo es eso que está entre dos columnas y me tendré que dejar caer por la cascada es un juego que tiene como nivel subterráneo niveles arriba en el cielo ya lo veréis nos dejamos caer y bueno ya como veis cambia totalmente el color del nivel estamos en un subterráneo voy a coger la campana y a ver vamos por aquí vale esa bola que hay ahí ya es un cambio de propiedad de la burbuja vale es el primer cambio de propiedad de la burbuja si veis me hago rosa y bajo hasta un determinado límite hasta aquí lo dejo pulsado ya no bajo más vale y eso me genera un salto de una determinada de una determinada altura vale entonces bueno aquí he palmao ya digo eh palmaremos bastante porque tampoco es que sea muy muy mucho yo me tengo que poner más cerca o coger carrerilla no ahí está bien y ahora ya si vale cogemos vale vale es dive dive bubble es como que ha escogido la burbuja de bucear y te dice que puedes ir más profundo vale ahora vamos a probar por ejemplo ahora ya cambia de color y como veis la profundidad es mayor y el salto también que genera lógicamente es mayor hay que andar con cuidado porque el salto es bastante grande esta campana ya está cogida y ahora no queda más otra que meternos por aquí abajo que sin el power up si os fijáis no habríamos pasado con la burbuja rosa no habríamos pasado por esa por debajo de esa columna vale y aquí cogemos y como veis tampoco puedo llegar abajo del todo al cuando consigo lo que es la bola de hierro pero sí que ya me puedo meter por por esos pozos no ahora aquí tengo que ir haciendo él el nuestro entre columnas vale ahí aquí toqué claro es que además una es más alta que la otra perfecto esto nada esto es pasar y aquí ya tenemos un pozo invertido que es imaginaros un vasos comunicantes vale pues si me meto en el siguiente edificio subir hacia arriba vale luego también no sé si se ve ahí que hay como el por donde me voy a meter ahora luego en medio un pozo y luego una cascada pues en el pozo del medio si os fijáis abajo hay como una tubería que chupa eso sí si nuestra bruja llega ahí la absorbería y viceversa también puede salir por el otro lado puede ser absorbida por el otro lado de la cañería vale pues a ver vale casi casi tocamos el techo pero bueno aquí por ejemplo si aprovechando esta inercia podríamos si hubiera habiendo sabido eso podríamos haber intentado ir hacia la tubería pero bueno vamos estamos aquí vamos a hacer esto vamos a ir por aquí que es un poco el camino por el que nos obligan un poco ahí vale perfecto hay importante coger los checkpoints vale todavía no hemos encontrado ningún patito que es de lo que se trata aquí veis por ejemplo me he hundido demasiado y el salto al final me me chocaba contra el techo que si os fijáis el techo es un poco más bajo entonces hay varias formas de pasarlo vale ahora aquí nos metemos en el vaso comunicante este y para arriba y aquí lo mismo podríamos haber ido hacia allí o hacia este lado de aquí como hacia este lado de aquí nos obligan a hacer una caída por la cascada voy a ir por aquí mejor bueno esto es fácil igual aprovecho ya demasiado me he querido es demasiado rápido o sea si os fijáis hay una hay un agujero en el techo no sé si me voy a matar para y voy a ver si puedo aprovechar y colarme por ahí con la inercia esta no, no llego bueno lo he intentado hay aquí me falta propulsión bueno venga va así y ahora ahí como veis hay corriente y eso sin tocar yo ya me arrastra no estoy tocando nada vale y me arrastra hasta aquí cojo campanilla y ahora igual tenemos dos opciones o tres incluso aquí y aquí ya se empiezan a bifurcar los los caminos os dejo un poco de tiempo mientras bebo para que valoréis que tres opciones hay bueno una la más clara sería coger el vaso comunicante este y tirar hacia arriba otra es intentar con con la burbuja esta naranja no sé si llegará hasta abajo hasta hasta la tubería para que me chupe y ir hacia abajo y la otra es pasar de tanto de la tubería como de el vaso comunicante que tira hacia arriba y pasar hacia el otro lado no pues mira a la tubería no llegamos nos hace falta todavía una habilidad más y aquí en este lado como vemos tampoco tampoco vamos a poder nos hace falta lo que sería la bola de hierro que es la siguiente habilidad para romper esos esos ladrillos y con la bola de hierro también vamos ya bajamos ya hasta el fondo de del suelo de las profundidades vale y podríamos ir perfectamente hacia la hacia la tubería entonces ahora ya de esas tres opciones ficticias que había solamente tenemos una que es ir hacia arriba vale pues venga hacia arriba y aquí cogemos esta campana aquí por ejemplo me he colado también podríamos coger la tubería que esa tubería sí que la podemos coger o ir hacia el otro lado pero bueno me apeteció ir por aquí y aquí tenemos ya lo que es la parte más alta del nivel que es cielo vale me voy a dejar caer por aquí a ver qué hacemos por aquí yo creo que aquí he tocado suelo puedo tocar yo creo que igual no llego sigo tocando es que hay muy poco espacio pero si tengo que tocar porque es que no hay otra forma de pasar pues menos hay que ajustar más ahora ha hecho bien pero un poquito un poquito atrás lo debería haber hecho otra vez es cogerle el puntito a ver mierda pues más atrás vale más o menos sería ahí para bajo quiero ajustar tanto un poquito más de impulso va a mierda que veía que me copia la columna a ver si lo puedo hacer directo no ya lo siento que poco ha faltado que no hay forma de salir de aquí voy a hacerlo sin sin uff aquí es muy difícil acercando lo máximo está la pared y el fondo pues nada con carrerilla mejor a ver ahora uff ha costado he tenido que hacer bueno al menos hemos cogido el aquí me tengo que meter así he tenido que hacer el el bote bote vale para y aquí cojo esto porque como veis importantísimo los los checkpoints ahora aquí que hacemos igual tiro por aquí ya que he venido por aquí a ver que hay por aquí interesante lo que pasa es que aquí sí que llego pero luego si voy al otro lado ya no voy a poder venir para aquí por tanto voy a explorar un poquito más por esta zona de aquí ya decimos es un juego de exploración hay veces que está muy guiado vale es muy pasillero vale pero otras veces te permite ir a tu bola y vamos a intentar a ver es la cascada de antes pues aquí lo que podemos hacer es morir para volver al checkpoint eso es la cascada de antes vale no me interesa que me arrastre la corriente pero igual necesito la bola de hierro para ir por esa por esa tubería pues entonces vamos ya directamente hacia la izquierda y ahí a esta llego no llego no a ver voy a intentarlo para que lo veáis no me falta me falta la de hierro la tenemos que conseguir de alguna manera otra venga vamos por aquí que esto así sí que lo veis y aquí otra aquí ojo que dentro de esas tuberías tienes que darle con el con el direccional vale o con el analógico da igual pero le tienes que dar para para decir hacia donde quieres ir vale por ejemplo le doy aquí y aquí para no si no me habría quedado dando vueltas ahí vale esto nos arrastra y nos lleva a pues aquí con tuberías ahí arriba las tuberías y la única que puedo acceder es aquí eh eh atención esa bola que se ve ahí es la bola negra que nos interesa que es la que tenemos que coger para para tener bola de hierro vale venga a ver por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí ah no este no es el camino es uno que va un poquito más hacia allí venga pues a ver los otros entiendo a ver este yo creo que es este sí este es el bueno para abajo sí vale vale iron bubble bola de hierro sin límites te pone vale perfecto ahora ya eh podemos como veis podemos bajar hasta abajo vale además me hace un poco más duro no sé si os habéis fijado que he tocado he tocado el fondo que es duro y no ha explotado porque ya es hierro vale se vuelve transparente y tira ya hacia arriba perfecto ahora ya podemos sondear las profundidades de todos los recovecos estos que hay y también otra propiedad que tiene muy buena es buena aparte que nos da un salto mayor es que permite romper bloques vale hemos cogido ahí un checkpoint esto me estoy dejando llevar y ya hemos acabado aquí vale de eso ahora puedo ir hasta abajo y pegar saltos mayores eh ahí bueno también hay un momento en el que la burbuja es transparente y también explota perdón vale venga vamos a intentar seguir checkpoint por aquí esto sin la habilidad de la bola de hierro no lo podría superar tendría que volver hacia atrás lo que pasa es que aquí no habría llegado está muy bien pensado porque esto como muy secuencial vale solamente puedes llegar aquí ya teniendo la habilidad de lo del hierro eso está muy bien pensado es muy raro yo diría que es imposible que el juego te deje tirado en algún sitio en el que necesites una habilidad siempre podrás siempre te darás la opción de volver hacia atrás vale es un poco como en los metroidvania 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 se dice eso que son metroidvania esos juegos que hay un momento en el que no puedes pasar pero si vas hacia otro sitio y recoges una habilidad luego puedes volver a ese punto y seguir por donde tú no podías pasar pues por ejemplo el doble salto no es lo típico de un metroidvania al principio empiezas con un salto simple y hay una habilidad que te da doble salto pues hay un punto en el que ves que hay una posibilidad de ir pero necesitas saltar más pues cuando coges el doble salto pues vas por ahí es el típico de los metroidvania vale y este planteamiento pues también aquí me he pasado de fuerza tiene su rollo de físicas que está chulo porque esto lo habrá programado que cuanto más profundo más más salto haces eso está chulo sí que te da las sensaciones de de hundir algo y que bueno la típica pelota de playa que cuando la hundes pega luego un bote que no veas cogemos el checkpoint y aquí pues te va poniendo retos uff bueno aquí hay que aprovechar un poco vale joder a ver venga estamos aquí hostia es la salida lo que lo que me cuesta es que hay momentos en los que pulsas y se pone a parpadear ahí no está sólida la bola pero si pulsas dos veces se solidifica y te permite dar un toque contra contra una pared contra el suelo contra el techo pero te da inmunidad durante un pequeño rato solo venga ahora sí checkpoint y ahora que decidimos vamos hacia arriba o seguimos en las profundidades vamos a seguir es complicado perdón porque porque está también la columna o sea la columna se ha rotado seguramente nos chocaremos ahí ah pues mira no la hemos superado vamos a seguir a ver bien checkpoint vale ahí tenemos tubería que nos chuparía hacia arriba yo creo que ya llegamos ojo que tenemos también pozo para seguir yendo más hacia abajo y por aquí esto ya es un camino de que por aquí no tienes salida vamos a ir hacia abajo que es interesante vale seguimos uy yo creo que allí no llego no 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 ves por ejemplo aquí me falta justamente la habilidad del doble salto vale no creo que sea capaz de llegar voy a intentarlo vale porque ves solidificándote poniéndote la bola de color gris sin que esté parpadeando tienes un rebote un rebote gratuito pero luego ya vuelves a ser débil vuelves a ser transparente y aunque bote ahí no llego necesito doble salto entonces esto ves sí que es un checkpoint que te deja ir hacia atrás entonces por aquí no podemos ir todavía perdón y ahí sí que hemos aprovechado y estamos vale pues aquí que era una parte en la que habíamos ido hacia hacia arriba que era como la fase del cielo pues ahora podemos explorar por ejemplo y por aquí ¿no? vamos a meternos por aquí mira quería llegar hasta aquí porque es donde hay bloques para romper y ahora ya los podemos romper vale perfecto cogeremos ese checkpoint vale y seguimos hacia abajo uy aquí ya es bastante difícil porque ahora ya estamos siempre debajo del agua y tenemos que controlar muy bien el pulsar y el expulsar la burbuja mientras pulsas la bola de hierro va bajando hacia abajo pero cuando sueltas se vuelve a volver burbuja transparente o cuando toca un sólido como ahora y tira para arriba automáticamente o sea que hay que tener mucho control de eso ya digo esto esto en la otra partida me ha costado bastante me ha costado bastante ya os pido un poco de paciencia se puede cuando sube la velocidad aumenta es como incremental y no me da tiempo a volver a volver a pulsar o sea tengo el toque ese de protección ahora lo he hecho haciendo muchas pulsaciones que también es una estrategia y aquí ya venga por aquí no hay tutia hay que ir hacia abajo y aquí y ahora para arriba ¡ay mierda! solamente tenía que soltar e ir para arriba bueno aquí hay que ir por aquí y ahora para arriba cogemos eso y primer patito de goma Darwin se llama y te los va poniendo ahí arriba en la esquinita ¿vale? bueno hemos cogido un patito ahora hay que seguir hacia abajo y esto es jodidísimo podría haber más checkpoints aquí voy a tener que volver a hacer muchos toques lo estoy viendo y ahora por aquí se pone jodido es que sube muy rápido sube muy rápido la puñetera bola muchos toquecitos a ver es tener la habilidad para llevarla por el pasillito bueno 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 mierda que duro quiero checkpoints quiero campanita a ver ponte gris eso al menos es un toque de protección uff venga vamos se pone gris al segundo toque es que las piedras están colocadas en sitios para joder pero mucho ensayo horror os lo decía y no quiero editar nada no quiero cortar y porque para que veáis un poco como es venga ponte dura así vale ponte dura ha sonado muy mal y para abajo venga ahora aquí la campana como sea vale he muerto pero ya con el checkpoint y atención porque ahí hay otro power up creo es el doble salto si no me equivoco doble salto perfecto esto es con el otro botón mientras estás en el aire pues saltas que duro coger el doble salto pero bueno ah mira ya le hemos salido a ese sitio veis que bueno voy a coger el que yo desde el otro lado intentaba venir aquí y os decía es imposible necesito el doble salto pues ya está aquí está la respuesta pues a ver vamos como lo hacemos así por ejemplo hemos aprovechado la bola de hierro para pegar un bote en la piedra y luego el doble salto era el doble salto hay que explotarlo más mira curiosamente hay que explotarlo más arriba en el cielo y justo que llegara el cielo y necesitaba y necesitaba esta propulsión para llegar aquí vale porque para ir al cielo hay que ir por aquí vale ya está ahí se ve una nube vale y ahí solamente se accede yo creo que con el doble salto si no me equivoco vale aquí es nube y en burbuja no explotas y entonces con el hierro puedes incluso ganar ganar rebote hay otro patito aquí veis estoy combinando el hierro y el doble salto para ganar altura a ver si lo hacemos bien porque está un poco lejos hay que volver las mierda me he puesto nervioso los cuadrados sí que sí que sí que te matan si no estás en forma de hierro ay dios joder es la situación vale venga a ver cómo lo hemos hecho antes vale esto superado esto sería igual ¿no? es que hay que coordinar bien vale uff lo tenemos lo que pasa es que si ahora muero igual pierdo también el patito ojo por ahí el doble salto va muy bien porque veníamos de un sitio alto oh he perdido un pato no lo mantengo lo veo ahí pues entonces ya no vuelvo ahí pero lo que pasa es que sí que vamos a ir ay dios hago lo más difícil sí que vamos a ir por la parte del cielo por esta parte de aquí no bajaremos mira ahí veo por ejemplo ahí no llego esta parte de ahí no llego y hay otra forma de ir no lo tengo claro no sé pero aquí sí que puedo ir ahora con el con la habilidad de la bola de hierro y el doble salto vale perfecto y ahora aquí vale aquí hay una aquí sí que hay un doble camino voy a ir por arriba y que te arrastre la corriente o intentar ir por abajo voy a intentar hacerlo de abajo porque se supone que habrá algo más jugoso patito plucky y aunque mueras cuando coges el pato lo lo retienes y ahora ya me voy por arriba hostia lo que pasa es que aquí salta demasiado hay que ir amortiguando un poco la salida eh perfecto ya estamos fuera ahí hay checkpoint y nubes vale es como un castillo que chulo al final no todo es agua a ver no eso es lo máximo que puedo saltar con la bola de hierro no no llego al escalón ese bueno mira aquí cogeremos otro patito todos tienen nombre ay mierda que allá en la esquina era era dura claro ahora te piensas que todo el mundo este va a ser blandito como una nube y no es así vale sorteamos eso porque el patito ya está cogido y ojo que aquí ya ya es duro o sea ir hacia ese lado es morir hay que subir a la nube ven sube a mi nube oh que bueno bueno cosas del directo igual que la mosca hay una mosca por aquí para arriba venga ahí we win ya tenemos cinco y otra vez al agua ahí oh que duro hostia esto se está haciendo un poco parecido al al golfing over it with alba mayo poner checkpoints poner campanitas que os cuesta arriba 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 ahí me he dado la esquina eh es muy triste por saltar demasiado agua oh que es esto una flauta que pasa con esa rana me dejo comer me escupe ojo que nos ha escupido y nos ha hecho checkpoint entonces ya no podemos volver atrás con lo que nos ha costado bueno aquí hay que hacer esto por cojones patito de de ahí ojo muerto entonces a ver eso tiene pinta de que como mucho o sea como mínimo perdón en vez de como mucho como mínimo hay ocho patitos porque debajo del del ojo tiene que haber otro y encima de la casita tiene que haber otro bueno bueno por aquí ya hemos pasado antes vale joder esto antes me ha costado un montón y ahora me costará más también bueno no parece que se va cogiendo pericia y antes hemos ido para arriba y ahora vamos a ver qué había por aquí ¿no? o antes hemos ido por aquí si antes hemos ido por aquí pues vamos a ir para arriba a ver si me estoy perdiendo algo aquí creo que es donde se cae al principio sí donde se coge de los primeros powerhouse pues entonces esto es mal asunto bueno a ver vamos a intentar ir por aquí mierda vamos a aprovechar el doble salto a ver eso está mierda uff joder por aquí sí que hemos pasado todo esto está hecho ahora que sería interesante igual caer por la de la cascada porque creo que cuando hemos bajado por la del medio la de la tubería era para coger la bola de hierro a ver si podemos ir a la de la cascada sí correcto la cascada es esa entonces a ver por aquí se tiene que coger desde más arriba pues a ver eh eh perdón me he emocionado hay que dejar que no te lleve toda la esto por ejemplo aquí lo paro con la bola de hierro y me meto por aquí porque vale perfecto porque tiene toda la pinta veis que eh hemos roto los bloques esos dobles para coger ahí eh el doble salto pero no hemos roto el bloque este individual y es donde nos vamos a meter a ver parece que mierda que parece que es por donde tenemos que ir ahora efectivamente va pero aquí ya hemos estado también aquí ya hemos estado si no me equivoco sí aquí ya hemos estado pues ¿qué hago? bajo ahora mismo no sé ¿qué nos falta por explorar? sí por aquí ya hemos salido por aquí ya hemos salido miramos por el nivel del cielo si falta algo igual falta por aquí puede faltar algo por aquí a ver ahora me he hecho un mapa mental de de todo pero no esto está hecho bien me muero porque prefiero salir por el checkpoint todo eso está hecho a ver eh ¿qué no está hecho? por la tubería esa emoción también ¿no? pero igual no hemos ido por esta tubería vale he cogido checkpoint ahí hay tubería voy a bajar por la voy a bajar por la tubería para donde me lleva y aquí sí que hemos estado pero aquí hemos estado pero quiero ver que a la izquierda lo que hay que por ahí sí que nos hemos dejado tirar ah vale vale pues me dejo morir y vale pues aquí lo que hay que hacer es seguir por aquí perdón salto más grande me salto y aquí también hemos pues no sé ahora me siento que estoy en bucle ¿veis? porque aquí ya hemos estado voy a bajar por aquí aquí ya hemos estado en otros sitios todo esto está hecho todo esto está hecho todo esto está hecho pues con con perdona con seis patitos seis patitos de goma vale diferentes con power ups que es el de el de bucear un poquito más profundo el de la bola de hierro y el del doble salto y luego la flauta esa que ah hostia mira lo que voy a intentar hacer ahora que he hablado de la flauta es volver a ir al nivel de la flauta para ir al nivel de la flauta había que coger como voy a volver a ir al nivel de la flauta ya voy a ir a donde la rana joder ahora se me va a hacer muy complicado voy a ir por aquí porque por uno o por otro se tiene que llegar vale era por aquí venga para arriba para el cielo y vamos a ver porque esa rana que nos ha escupido es lo que me queda por comprobar porque por aquí ya habíamos ido ¿verdad? sí todo esto ya está ya está ya está hecho a ver qué hay donde la rana que al coger la flauta porque me acordaba de decirlo de la flauta ¿eh? ¿cuál es por el centro? ah no para pues para lo de la rana creo que era por aquí sí venga sí era por aquí si no me equivoco oh dios era por aquí o esto no se echa para abajo no si esto salíamos a la parte esta del castillo perfecto sí lo de las nubes aquí cambiaba la música y todo a ver a ver si soy capaz de llegar otra vez porque no era fácil ¿eh? no sé checkpoint era importante pillarlo necesitamos esto ah coño hay agua eso fíjate fijaros la gota que cae ahí yo pensaba que era pared y por eso os decían ahí es morir directamente pero hay agua y por eso la importancia de la gota y ver que toca que la gota cae venga pues vamos por aquí es lo que nos falta por hacer vale aquí hay que pegar el salto e ir hacia el otro lado el típico salto de hierro y doble salto ah mierda no ha hecho el doble salto uff bueno tampoco es tan difícil me da curiosidad de saber si va a estar la rana ahí pero bueno vamos a hacer esto porque esto seguro que falta a ver si encontramos más patitos es que le he perdido un poco el punto al salto me cago en 10 muerte quería picar ahí venga estoy un poco perdiendo ahora venga más nubes eso hay que saltarlo porque si no ahí revientas todo nubes vale checkpoint cogido por si acaso vale 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 vamos a subir arriba 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 eh bendito doble salto eh que ha pasado ahí llego arriba si no te pases aquí ese chipol es importante brillarlo eh que hay agua vale lo que veo es que hay que caer los cuadros como bola de hierro después de hacer un doble salto es complicado bien bueno si nos vamos todavía más arriba dónde vamos qué es esto una tubería en el espacio me cago en 10 nos faltan dos patos qué chulo pero dónde estarán esos dos patos veis cómo faltan faltan dos patos justo dos patos ah mira dando las l que es justo el botón que no he mapeado en el en el mando este volvería a empezar desde el último checkpoint y pone ghost data to long to save como que hay como demasiada información para guardar lo que voy a hacer es aprovechar el menú de la propia de ver que para esto estaba esa es la puntuación que he hecho vale 168 mil 714 puntos con 95 muertes vale te cuenta las muertes que eso está chulo voy a hacer para que lo veáis me pongo en 16 9 y aquí voy a hacer un guardado guardar veis yo tenía aquí en la ranura 6 del juego guardado mis 48 mis 49 minutos jugados pero es que en este en este gameplay voy a guardar aquí la ranura 2 he llegado más lejos de lo que había jugado antes no sé si habrá durado más de 48 minutos o los 48 minutos que he hecho antes es porque le tenía que coger el punto un poco a los saltos ya que ya veis que aún así he hecho mucho ensayo de error vale se puede jugar mejor se puede bajar de las 95 muertes pero bueno ahí dejo mi puntuación mil seis perdón 168 mil 714 puntos por si queréis jugar y compartir la vuestra o lo que sea es un juego que se puede pasar fácil él tiene su nivel de reto y y bueno me gusta bastante las mecánicas me faltan esos dos patos para hacer el 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 pleno y si y otra vez lo lo dicho de siempre si evergate tuviese achievements si tuviese logros vale pues cada patito podría ser un logro vale o las habilidades por ejemplo la la bola de bucear la bola de hierro y el doble salto podrían eso ya ser tres logros la flauta por ejemplo esta que coges que cuando vuelva a jugar partida o le dé al select para volver a empezar desde la partida grabada que tengo volver a ir a ver qué pasa con esa rana si una vez ya coges la flauta esa si se ha ido porque por ahí también había como una especie de cascada por la que podías bajar no sé si eso habéis fijado y me falta explorar eso pues no sé se podrían poner los logros eso con con los power ups con los patitos y también con la flauta esa lo de la rana vale yo lo voy a dejar aquí este juego me ha gustado mucho un buen cartucho este de Morph Cat Games vale y vienen juegos aquí pone tres juegos incluidos pero luego pone más dos bonus games total que son cinco juegos vale muy indies hay algunos que vienen también que están hechos para jams este mismo por ejemplo no es una jam pero o si no lo sé bueno no una jam es que se hacen dos o tres días o en un día o lo que sea este juego se ha hecho en un mes joder y esta gente para hacer este juego en un mes con unas mecánicas bastante innovadoras para un juego así de plataformeo que se puede decir pues está está muy chulo voy a aprovechar que habéis llegado hasta aquí vale y os voy a recordar que si os gusta lo que hago tanto lo de Everkill como lo del videoblog que hablo muchas veces de juegos de mesa y de otras cosillas también pues que me ayudáis dándole bueno suscribiéndos dándole a la campanita también dándole a like al video y comentando lo de comentar para mi es muy importante es casi lo mejor o sea bueno primero que os suscribáis y luego que comentéis porque así ya estamos generando comunidad vale a los comentarios los contesto a todos la pregunta que os hago por si os queréis animar a comentar tenéis el cartucho 25 tenéis el de Morph Cat después de ver este gameplay os animáis a pillarlo no lo tenéis a lo mejor en vuestro radar y después de ver este jueguecito tan chulo de exploración y tal os animáis a pillarlo que os ha parecido y que os parece sobre todo el trato que le está dando Evercade o Blaze la compañía que hay detrás de Evercade a la escena indie vale porque estos cartuchos los de Morph Cat y los de Megacat y los que salen en el Indie Heroes y tal los podéis pillar también pero también en versiones a lo mejor esto sale el cartucho de Ness de 8 bits igual el cartucho te cuesta 40 euros y aquí por 19,90 que es el precio más o menos el pvp de los cartuchos ahora 18,90 19,90 según donde lo pilléis te viene este juego y te vienen cuatro más no sé a mí me parece que aunque lo que hayan dentro de los cartuchos sean roms es bastante chollo y además estás eso es lo más importante estás comprando aunque sean roms ya digo pero los juegos legalmente y comprarlos legalmente significa que parte del dinero que pagas por el cartucho acaba yendo a estos dos señores de Berlín vale a Julius y a perdón que no me acuerdo a Julius y a Nicolás vale pues Julius y Nicolás gracias por este juego y por los demás que trae el cartucho 25 de Berkey el de Morfkart Games vale ahora sí lo dejamos aquí